Muy buenas a todos, aquí Homer Loco en Dragon Ball Breakers y hoy día de Raider. Hoy vamos con Freeza-sama. A ver si conseguirá el nivel 15. Bueno, en esta partida no, pero a ver si lo consigo pronto, coño. Vale, yo he spawneado aquí al lado de un civil. Has tenido mala suerte. Vale, eso significa, si yo he spawneado aquí, que hay gente que ha spawneado en la ciudad, segurísimo. Así que voy a ir directo para allá. Vamos a empezar a lanzar a Zarbon. Por aquí. Epa, epa, epa. Una civil por ahí. Ah, un civil. Un niño. Vaya, vaya, vaya. Me estoy a quedar con todas las bolas, eh. Han encontrado a... A ver si pillo algún radar. Nope. Vale. Vale, es que el alcance que tiene Freezer es brutal. A ver, ¿tienes otra bola de dragón? Oh, no. Joder, las estoy encontrando todas, tú. Very nice. Por allí, por allí. A ver, ¿algún civil más? No, ¿verdad? Han colocado A. ¡Epa, me han detectado a alguien por ahí! ¡Epa, epa, epa, epa! Aquí también estás tú. ¡Dragon Boru! ¿Boru? Vale, voy a esperar a que encuentren una zona. Una llave. Y para destruir esa zona, todavía no lo voy a gastar. Vale. Y vamos, míralo. No, si estás ahí rebuscando en mis cajas. Vale, he oído un civil por ahí, eh. Así que me parece que voy a volver, ya que este... Mira. Lo mato y destruyo B. Nah, ya no. Pues voy a hacer lo de siempre, de destruir fe. Ya sabéis que no me gusta fe. Así que fuera de aquí. No seré tan amable como antes. Mirad cómo no voy a ser amable. Destruyendo. ¡Epa, que han encontrado D! Vamos a la ciudad, que además la he limpiado enterita. Vale. Sarbon para allá. Y Dodoria para allá. Jeje, jeje. Te encontré, amigo. Venga, Dodoria, que te pesa el culo. ¿No quieres transformarte? ¿No tenía poder de transformación? Pues vaya cagadita, ¿no, amigo? Vale. Faltan D y E, que están una al lado de la otra. Así que, lo debería de tener relativamente fácil para proteger esto. Ahí está. Vamos a dejar a Dodoria aquí. Y a ver, ¿hay alguien por ahí? ¿No? ¿Nadie? Nadie va a querer venir por aquí. A ver si hay algún otro civil. No, ¿verdad? Vale. Sarbon, ves ahí ahora vigilar tú al caído. Y a ver si con Dodoria... Eh, eh, eh. Vale. Este está al nivel 2. Vale, no le he dado. Eh, 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 eh. No te dejo. ¿Habéis venido todos aquí a morir? Ahora me van a llamar campero. Ah, mira, que he vuelto a tirar al que ya estaba muerto. Pues ala, ya acabaré con tu sufrimiento. No pasa nada. Uy, me transformo bien. Vale, creo que voy a destruir, eh. O bueno, no. De hecho... No, ¿qué coño? Voy a destruir, eh. Ay, protejo, eh, que todavía no han encontrado la llave. Vale. Ahí, que no la coloquen. Y ahora se lo tengo que proteger, eh. Está relativamente fácil. Ahí está. No sé por qué. No me deja usar las frases con... 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 Tríceps... Tercera forma. No, no, no me deja. Vale. Civiles... Yo no... Epa, epa, epa. Alguien encontró la llave. Vale, pero no la vais a colocar. ¿Dónde, dónde? He oído el... El de esto de fijar automático, pero no... Vamos a ver. No me la pueden colocar. O sea... Está todo muy a la vista. Lo vería. Eh, eh, eh. Te he visto. Vamos a enviarte a Zarbon por ahí. Para que te dé la vuelta. Y yo vengo por aquí. Venga, Zarbon. Ahí está. A Zarbon le ha roto el escudo, creo. Buenísima. Lo he pillado sin poder de transformadura. Han encontrado la llave, vale. Han encontrado la llave. Que no me la coloquen. Eh. Son dos. Ah, justo estaban colocando la llave ellos, tío. Maldita sea. Y uno está a nivel uno. Estás muerto, amigo. Estás muertísimo. Toma ya. Esta gente es de nivel altito, eh. Aviso. ¿Dónde vas, amigo? ¿Te vas a atacarme con el Kaioken? Lo tienes de colores. Vale. Doloria. Ayúdame. Kamehameha. Toma, Kamehameha. ¿Ahora qué? Ni Kamehameha ni leches. ¿Qué te crees? ¿Que vas a revivir a ese? Claro que no. A ver. Que yo tenía cuatro bolas de dragón. Ahora, ahora. Ahora os mato, tranquilos. No tengáis prisa por morir. Uy, ahí hay más bolas de dragón. ¡Wow! La habéis cagado. Definitivamente, Freezer sigue siendo el rider que está más fuerte. O sea... Está demasiado potente. Vale. ¿Qué zona me va a costar defender? Creo que voy a destruir. Así para cuando vengan las balizas, solo tengo que defender dos zonas. De momento no están reparando la máquina, saben que no tienen ninguna opción de repararla. Así que vamos a ver si ya han optado por ir a campear balizas. Balizas. Es posible. A ver, Zarbon. Zarbon ahí. Y Dodoria. Aquí. No habéis detectado a nadie. Vale. Lo mejor que pueden hacer es separarse. Porque si no, si se van a la misma máquina los dos juntos, van a pillar. Y de momento tengo que destruir esto. Vale. Lo voy a dejar a un toque. Voy a volver. ¡Epa! Os he visto. Sé que estáis ahí. Os he visto con la nave, Saiyan. Comeos esto. Vale, pero sé que están allí, ¿eh? Así que... Zarbon. Ve para allá. Y Dodoria para aquí. Vale, ya la tengo que destruir. Y voy a ir primero para allá. Porque... Claro, si hay alguien en A... No lo he visto. Vale, Zarbon. Te veo. Te veo. Vale. Vale, muerto. ¿El otro dónde estará? ¿Por allí? No. Vale, voy a matarlo ya definitivamente a este. ¿Por qué? Vale. Zarbon. Quédate aquí. Está allí. Lo estoy viendo. Nah, este sí que se va a huir. Sí. Estaba muy lejos. Pero bueno, hemos pillado a uno al menos. Que no ha podido huir. Vale, pues bien, bien. Buena partidita con Freezer. Definitivamente Freezer es el más roto. O sea... La otra vez que me mataron siendo Cell... También eran... O sea, este equipo tenía más o menos el mismo nivel que cuando me mataron siendo Cell. Y con Cell no tuve ninguna oportunidad. Freezer es que es... Es demasiado potente. Está demasiado roto este Freezer. Está muy fuerte. Ahí está. A ver si subo un par de niveles. Bien, bien. Vale, pues perfecto. Dos nivelitos más con Freezer. A ver si llegamos pronto al 15. Y desbloqueo la esquina azul.